Para el portal de la agencia de noticias DERF, para DERF.ar, vamos a charlar con la diputada provincial del Espacio Igualdad, Agustina Donet. ¿Cómo estás, Agustina? Andrés Batistela, te saluda. Bien, Andrés, muchas gracias por la comunicación. Un gusto siempre estar en tu programa conversando con vos. El gusto es nuestro. Bueno, vamos a charlar un poco de, primero, actividad legislativa, Agustina, porque, por unanimidad, y quería subrayar esto, ayer se votó en Diputados la eliminación del impuesto a los sellos, en lo que tiene que ver con los alquileres. A ver, voy a usar mis palabras, ¿no? ¿Están eliminando una especie de currito? Estamos eliminando un gravamen impositivo que realmente afecta, ¿no? Impacta en el huesillo de la gente, de los santafesinos y santafesinas, que cada vez que van a alquilar, ven que hay un impuesto sobre otro impuesto, y otro impuesto, y un poco más, te terminan pidiendo hasta grupos sanguíneos, ¿no? En algunos lugares para poder contratar un alquiler, ni hablar de que te piden recibos de sueldo, en una situación también muy dramática, en la cual la gente tiene cada vez menos acceso a un empleo formal, te piden registro y certificados también de propiedad, digo, que es muy difícil de conseguir. Bueno, nosotros este tema lo hablamos bastante con vos también cuando charlábamos en su momento de nuestro proyecto de alquiler joven, que presentamos junto al diputado Sustiniani, y la necesidad de un Estado presente que acompañe, que pueda generar con alguna política de Estado una presencia en este tema para garantizar nada más y nada menos lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda. Por eso, para nosotros es muy importante, como decías vos, que ayer por unanimidad se aprobó este proyecto que presentamos junto al diputado Rubén Sustiniani, que elimina el impuesto al sello, y que realmente es un alivio, es un alivio en un contexto en el cual aumenta el agua, que realmente los santafesinos y santafesinas tengan la posibilidad de poder dejar de pagar esto, es muy importante. Y aparte, nosotros venimos hace muchos años intentando poder darle viabilidad a este proyecto para que se convierta en ley, y me parece que las condiciones hoy por hoy son mucho mejores para poder definitivamente darle una sanción, ¿no? Claro, con lo complicado que está, digo, la ley de alquileres, pienso yo, tiene sus cosas buenas, los tres años de contrato, el congelamiento. Después, cuando te toca la actualización por inflación, con este 100% que tenemos ahora, la cosa se complica un poco más, ¿no es cierto? Parece que, y esto se debería debatir a nivel nacional, pero hay que buscar un punto medio entre los dos problemas. Así es, estamos asistiendo a una situación nacional en la cual el Congreso, lamentablemente, no ha podido avanzar en la modificación importante de algunas cuestiones de la ley de alquileres, y por el contrario, pareciera que cuando se modifique esa ley, más que avanzar en algunos aspectos, se podría llegar a retroceder, lo cual es de gran preocupación. Bueno, nosotros nos preguntamos, ¿qué podíamos hacer desde la provincia de Santa Fe, desde la legislatura provincial, para llegar con una herramienta concreta, con un tema elemental como este? Y decidimos, entonces, presentar este proyecto de eliminación del impuesto al sello. La primera vez que lo ingresamos, Andrés, fue en el año 2006, de la mano de nuestro compañero Sergio Liberati, que hoy es nuestro secretario de bloqueo, pero que vos recordarás también que fue diputado provincial, en una oportunidad, y que se logró esa media sanción, después, durante muchísimos años, la legislatura no volvió a discutir el tema, sino hasta hace dos años, que pudimos volver a instalarlo en la agenda, se logró una media sanción, y ayer, en la primera sesión ordinaria del año, nos pareció sumamente importante, viendo que en abril se había dado un aumento muy significativo en los alquileres, vos lo decías recién, cerca de un 93%, algunas personas de aumento, en lo que respecta al mes de abril, entonces decíamos, bueno, más que nunca es importante poder aprobar esta ley, lo planteamos así en el seno de labor parlamentaria, hubo un consenso y un acuerdo de todo lo que se había cajoneado en el Senado, por lo cual se propuso una modificación a esa media sanción que tuvo en su oportunidad, y se puso como tope a los alquileres, lo que responde al monto de tres salarios mínimos vitales inmóviles, que me parece que es una cifra bastante certera y adecuada, porque nadie paga un alquiler que sea más de esa cifra, me parece a mí, entonces ahora sí me parece que el Senado no tiene excusa para no darle tratamiento, Rubén Justiniani lo planteó también en el recinto, no solamente por este tema, sino por un montón de otras leyes que son importantes, que son significativas para la provincia, y que por vía del presidente, que es la máxima autoridad de nuestra Cámara, se inicie un diálogo con el Senado que nos permita que estas medias sanciones no vuelvan a parar en los cajones del Senado, sino que efectivamente se conviertan en ley. Así que también, esperando que pronto se dé ese diálogo institucional, que nos permita avanzar con leyes fundamentales, que las hemos hablado tantas oportunidades con vos, Santa Fe que no tiene la educación, Santa Fe que no tiene ley de acceso a la información, Santa Fe que no tiene una ley de defensa de los derechos de los consumidores sociales, y esto lo vemos, por ejemplo, ahora con los alquileres, la cantidad de abusos que hay, pero también con todos los servicios públicos, uno va y ve que el internet, el cable te aumenta, bueno, en su momento Rubén Justinelli planteaba que deberían declararse el internet, por ejemplo, los servicios de telefonía celular, como unos servicios que sean realmente de interés público, y que esto significaba un control de las tarifas, la gente lo sabe, porque llamo por teléfono y dice, mira, quiero dar de baja el servicio, bueno, señora, le hacemos un descuento del 50%, entonces vos decís, bueno, ¿cuánto me estuviste robando todo este tiempo? Si me podías hacer un descuento del 50% de la tarifa. No hay una ley que proteja a los usuarios, que proteja a los consumidores, todo esto la legislatura se tiene que hacer cargo, avanzar con una ley de autonomía municipal, avanzar con una ley de reforma policial, vemos el drama de la inseguridad hoy, y vemos que se da un debate que lamentablemente no es de fondo del tema, la policía tiene que dejar de ser parte del problema y pasar a ser parte de la solución. Bueno, todos estos debates es muy importante que se den, esperamos que el diálogo en ese sentido con el serenado sea distinto, que en este año electoral la legislatura trabaje, y trabaje mucho, y trabaje resolviendo los temas de la gente, así que desde nuestro bloque hay disposición también para poder trabajar en esos consensos que son tan importantes. Entre todos estos, digo yo, cuentos de la buena pipa, que venimos charlando hace rato y que el Senado termina cajoneando, el gobernador anuncia el lunes abriendo las sesiones que está a favor y va a enviar un proyecto de voto joven, de 16 y 17 años, que ustedes vienen impulsando hace bastante, Agustina. Digo, si hasta el gobernador está de acuerdo, ¿por qué todavía esto no sucedió? Bueno, hay una excusa, Andrés, que es que la Constitución Provincial establece que los ciudadanos electores son los mayores de 18 años, pero en realidad la Constitución habla de la obligatoriedad del voto. Nosotros, y dejamos el año 2012, que incorporó el derecho del voto de los jóvenes, todas las provincias fueron ayornando sus legislaciones para incorporar el voto joven en las categorías provinciales, y acá ves la situación de discriminación, que significa que los jóvenes pueden votar a presidente, pero no a gobernador, pueden votar a los legisladores nacionales que nos van a representar en el Congreso Nacional, pero no hacia los provinciales, a los que estamos en la legislatura, a los presidentes comunales, a los concejales que muchas veces son sus vecinos o vecinas, que conocen de primera mano sus necesidades. Entonces conocemos, digo, y caminamos y recorremos la provincia, y sin embargo no hay una posibilidad de ejercer el derecho a voto en las categorías provinciales. Nosotros hicimos una presentación en el Tribunal Electoral junto al diputado Justinian y acompañado por 1.500 firmas de jóvenes de toda la provincia, y que pretendemos también que con una resolución del tribunal, sabemos que es posible, que es factible hacerlo, porque ya se hizo en otras provincias, se incorpore el derecho al voto. Lo único que se tiene que hacer, Andrés, es tomar el padrón nacional. Es tomar el padrón nacional y efectivamente que los jóvenes puedan ir a votar en todas las provincias hubo distintas vías por las cuales se fue garantizando este derecho, o sea que en Santa Fe no hay excusas para seguir negando este derecho, que es el más elemental de la vida democrática y ciudadana de los santafesinos y santafesinas y de los argentinos en general. Agustina, última pregunta, porque el domingo se cierran las alianzas electorales, ¿y cómo está igualdad en este sentido? Bien, muy bien, Andrés. Muy bien y muy contentos porque estamos haciendo una convocatoria amplia, participativa, abierta, ciudadana, entendiendo que la política en 40 años de democracia no ha sabido, no ha querido o no ha podido resolver los principales problemas de la gente que se expresan en el 40% de pobreza, en el más del 10% de indigencia, en que dos de cada tres pibes en la Argentina sean pobres, que la mitad de los jóvenes no puedan terminar la escuela secundaria. Bueno, realmente una situación social, económica, dramática. Yo digo, es una crisis hasta moral en este punto y por eso es muy importante que podamos dar una respuesta positiva desde la política con el involucramiento y la participación ciudadana, con la gente formando parte de nuestras listas. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos abriendo nuestra estructura en términos electorales, ¿no? Para que la gente participe, para que la gente se anime a tomar la... y a participar y a formar... no. Pero... ¡Así, pues, vamos a hablar! vos sabés que no se define como un partido político tradicional sino que nos definimos como un espacio social que la única forma de cambiar la gente construyendo en toda la provincia bien, se cortó un poquito Agustina pero quedó bastante claro te queremos agradecer como siempre por tu tiempo por supuesto con la agencia de noticias DERF y la seguimos en cualquier momento